El mandatario costarricense ha sido sobreseguido de estos delitos, pero no de dos causas por violación y abuso sexual, cuyas acusaciones han sido presentadas durante este mes. Una noticia que ha supuesto un grave golpe para la imagen del expresidente, una figura relevante en Centroamérica y la región. Arias afirmó que la acusación es totalmente infundada y que han utilizado la teoría de la conspiración para decir que él creó un plan delictivo y que sentía que la Fiscalía costarricense tiene más imaginación que García Márquez o Julio Verne, al tiempo que ha evitado pronunciarse al respecto al conocerse la decisión judicial. Su abogado, Rodolfo Brenes, apostó por solicitar la prescripción del caso como argumento de defensa y ahora ve inviable que se reabra. Por otra parte, la jueza cargo, Carla Bonilla, manifestó que llama poderosamente la atención que Oscar Arias figuró desde hace varios años como persona de interés para esta investigación y se contó con diversas pruebas que lo vinculaban con los hechos denunciados, pero no se le indagó dentro de los plazos de vigencia del delito que se le imputaba. El antiguo proyecto de la mina de Cruzita se propuso hace 25 años y ahora se ha transformado en una finca de 800 hectáreas, abandonada junto a la frontera de Costa Rica con Nicaragua.